El Luchín dispara contra la familia del Gato Cuba por no dejar que Melissa hable con su hija, esto es una venganza. Rodrigo González consideró que la familia del Gato Cuba está picona y toma represalias porque las denuncias contra Melissa Paredes no fueron admitidas. Tuvo duras palabras para la familia del Gato Cuba tras conocer que Melissa Paredes denunció a su ex suegra por presunta violencia psicológica. La actriz reclama que la madre del gato no le permite hablar por videollamada con la menor. Recordemos que Melissa Paredes tiene una orden de alejamiento y no puede acercarse a su hija en un ratio menor a 100 metros. Al igual que su ex esposo, la abuela paterna está cuidando a la niña de 4 años, pero según la actriz no le permite hablar por ella por teléfono. Con estos actos seguirían dañando a la menor de 4 años, ya que ni siquiera dejan que Melissa Paredes haga videollamada con su menor hija. Como se sabe, ella está cumpliendo el no acercarse a su menor hija, sin embargo, no entiende el motivo del por qué no puede hacer videollamada con la pequeña. Pues al parecer todo esto sería una represalia de la familia del Gato Cuba, ya que todas las denuncias interpuestas a Melissa Paredes se han ido cayendo en el transcurso de los días. Como la abuela Ismena tiene a la pequeña, ella puede hacer y deshacer lo que le convenga. Si quiere, la deja hablar con su madre, si no, no. Son algunas de las supuestas presalias que estaría tomando la señora. No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video.